Música Hola amantes, como están en el día de hoy? Espero que se encuentren super bien Si ven un poquito mala la luz de este video Es porque estoy grabando sin mis luces Porque les quiero mostrar Unos arbolitos super lindos Que les estuve haciendo Un DIY con productos muy económicos Cosas que casi toda cuenta crepen un dólar Creo que lo que más me costó fueron 3 dólares No sé, no estoy muy clara de eso Pero si quieren ver Cómo hacer estos arbolitos que están Espectaculares Para que empiecen a ponerle muchísimo más espíritu Navideño a su hogar Quédense a ver este video Música 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 Y bueno diamantes, para comenzar Lo primero que tienen que tener Es este tipo de cartulinas Esto lo consiguen en las tiendas del dólar También estos adornitos que están vendiendo ahora para navidad Pero estas bolitas si me costaron un poquito más Como unos 2 dólares y pico Voy a necesitar también una tijera Voy a necesitar una pistolita de silicón Y lo primero que les aconsejo Es que esta parte que tiene la etiqueta La pongan hacia adentro Y la otra parte hacia afuera Porque es más brilloso Y se ve más bonito Así que bueno Pueden ponerlo de esa manera Aquí lo importante es darle la forma De cono Que es lo que vamos a estar haciendo Unos conos súper lindos Tipo arbolitos Y tienen que dejarle un orificio Para ponerle algún adorno O algo así Le van a ir dando la forma Al cono Hasta que tome Lo que es el ancho Que ustedes quieran Pueden tomarse su tiempo Y ahora que ya tengo Más o menos la medida Lo voy a empezar a pegar Con la pistola de silicón Voy a estar poniendo Por todo el bordecito Y poquito a poco Le voy a hacer presión Unos segunditos Para que la silicona se pegue Y esto no se nos vaya A desarmar después Este paso Lo vamos a ir haciendo En todo el borde del cono Para que quede todo Todo bien sujeto Para entonces Después estar listos Y pasar a cortar Diamantes Esto los menores de edad No lo deben hacer Porque la pistola de silicón Se pone bien caliente Y es bastante peligrosa Así que si eres menos de edad Debes hacerlo En compañía de un adulto Ahora lo voy a estar cortando De una manera Que quede parejo Y que lo pueda parar Porque bueno Ya saben que esa es la idea Así que Me tomé mi tiempo Porque al principio Me quedaba súper disparejo Y volví a cortar Y así Hasta que me quedó Como yo quería Ahora puse un poquito De silicón en la punta Y por ahí voy a empezar A enrollar este adorno Esto queda súper lindo En los árboles de navidad Y por eso me pareció Una buena idea Estarlo poniendo En este tipo de adornos Lo voy a ir enrollando Poquito a poco No tienen que poner silicón Exactamente Donde quiera Que quede esto Simplemente dan una vuelta Ponen un puntico de silicón Y así van haciendo Esto es simplemente Para que se mantenga En su lugar Y no se nos mueva mucho Pero no tienen que gastar Mucha silicona Enrollando esto Aquí van a ver Que quedó un exceso Yo hubiese querido Que me alcanzara completo Pero parece que no me di bien Y entonces Pues no me alcanzó Este sobrante Lo voy a estar cortando De esta manera No lo voy a retirar Por completo Para hacerle Como una basecita Al cono Entonces lo que voy a hacer Es doblarlo Hacia adentro Y después le voy a poner Un poquito de silicón Para que quede fijo Y no se mueva O sea que no se vayan A salir estos cartoncitos Hacia afuera Así que de esta manera Lo estuve poniendo Y después le estuve poniendo Silicón para pegarlo todo Ya en este punto Ahora vamos a pasar A poner el adorno Ustedes pueden poner Lo que ustedes quieran O lo que ustedes tengan Yo voy a estar utilizando Las bolitas estas Que compré Creo que las compré En Walmart Lo que voy a estar haciendo Es quitándole Estas cositas Que es para engancharlas En su arbolito Para que quede La bolita limpia Y lo voy a estar poniendo Con un poquito De silicón Nada más Se pega súper bien Y lo vamos a estar poniendo De manera salteada No tiene que ser Con ningún orden En específico Ahora llegó el momento De ponerle un adorno Ustedes pueden poner Algún adornito Que tengan De su árbol de navidad Yo estuve poniendo Este que me pareció Súper bonito Es como en un tono Dorado Pero muy bajito Y predomina bastante También Estos tonos Platas Como con glitter Y siento que Combinó muchísimo Con este arbolito Súper diseñado Por nosotros Así que espero Que les haya gustado Para el próximo Vamos a estar utilizando Una cartulina también Pero como pueden ver Este es mucho más pequeña También la compran En el dólar Yo voy a estar utilizando Este tapete Que compré En Aliexpress Si quieren Les dejo el link Queda muy bonito Para muchísimas cosas Pueden decorar Sillas Algún área De su piso Pero bueno Yo lo estuve recortando Ya lo tengo hace algún tiempo Y me pareció súper bonito Para hacer un cono Con este tejido Y queda súper fino Muy elegante Entonces lo que vamos a hacer Es exactamente lo mismo Vamos a darle una forma de cono A esta cartulina Después la vamos a pegar Y como siempre Le vamos a dejar un orificio Para ponerle algún adornito El que ustedes quieren La tela la vamos a estar midiendo Y vamos a ir cortando De manera que no haya que darle Muchas vueltas Para que no pierda La forma de cono Y después le vamos a estar Cortando los sobrantes De lo que es el largo Y también vamos a tratar De pegar este cono De cartón Dentro del molde De la tela Para que no se nos vaya a mover Y así diamantes Es como nos queda Miren queda súper lindo Yo de hecho Tengo que confesarles Que me enamoré De este cono Ahora voy a estar utilizando Estas cintas Que son una mallita Muy finita Con glitter Miren solamente Cuánto me costó Y no trae poquito Así que pueden utilizarlo Varias veces Y lo que quise hacer Fue como un lacito Para que quedara En lo que es la punta De este cono Esa cinta está Demasiado Demasiado hermosa Me tomé mi tiempo Para hacerlo así Súper delicado Y súper bonito Y hice un lazo Bastante generoso Bastante grande Para que se note Porque ya la cinta Es bastante Como transparente Así que para que se note Tuve que hacerlo Un poquito grande Y la verdad Es que quedé enamorada Con el resultado Como siempre les digo De adorno Le pueden poner Lo que ustedes quieran Lo que ustedes tengan Yo me robé Esta bolita De mi árbol Y se la estuve Poniendo En el pico Le quité como siempre Estas cositas Que traen Para engancharlas Le puse un poquito De silicón En todo el piquito Y luego simplemente Puse la bolita Y le hice un poquito De presión Para que no se moviera Ya en este punto La verdad es que pudiera Dejarlo aquí Pero yo quise Irme un poquito Más allá Y estas fueron Unas luces Que compré Ya algún tiempo Tengo varias puestas Por varios lugares De la casa Y todavía me quedan dos Así que estuve poniendo Una en este hermoso Árbol La estuve simplemente Enroscando Con mucha calma Porque son un poquito Enredadas Simplemente llevan Tres pilas Después son muy fáciles De poner Se ven súper lindas Y me pareció Un detalle Súper bonito Para este árbol Ahora donde están Las pilitas Vamos a tratar De pegarlos Dentro del árbol Para que no se vea Este cable Y la verdad es que Queda súper fino Va a parecer Realmente algo original Queda súper bonito Y mucha gente Me han dicho Que les encantó Así que espero Que ustedes Que están viendo Este videito También les encante Y los inspire Mis amores Hacer cositas lindas Con sus propias manos Y con cositas Muy económicas Para que su hogar Se vea más bonito Miren Qué chulada Y bueno diamantes Estos fueron los dos Arbolitos Que hicimos Para la navidad Esto no tiene nada Que ver con mi árbol Que como pueden ver Ando por allá Después se los voy a mostrar Bien en otros videos Pero si ustedes No tienen arbolito Pues pueden poner Estos pequeñitos Que se ven también Súper lindos O también Los pueden utilizar Para decorar Cualquier esquinita Cualquier espacio De su hogar Que necesite Un poquito más de vida De brillo De glamour Ya ven que son Con cosas súper económicas Pero que le dan Una vista hermosa Y moderna A su hogar Espero que les haya gustado Muchísimo Mientras tanto Me despido Y nos vemos En mi próximo videito Gracias por ver Los quiero mucho 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 Bye Chau